Destrozadas se encuentran las calles en la comunidad de Subteniente López. Llevan años solicitando su reparación, pero no han tenido respuesta. Enardecidos se encuentran los vecinos debido a que pavimentan zonas enmontadas, mientras que al interior de las colonias las calles están para llorar. El problema está allá, en esa partecita de allá, que eso sí, pasan delegados y delegados y delegados, nomás no hay solución y nomás no hacen nada. Como ahorita la calle de allá está pavimentada, pero eso es como por decir para tapar el ojo del macho, porque de ahí es donde deben ponerse más sus fuerzas, levantar eso. Y no hacen nada, hacen nada más eso por gastaderas de dinero. Las calles están destrozadas de extremo a extremo y con la mínima lluvia se convierten en pozos de lodo. Ante tal situación, los vecinos afirman ya no creer en promesas de los candidatos que una vez llegado al poder desechan sus peticiones. Lo mismo de siempre, yo por mi parte, por lo mismo, yo casi no salgo a votar, porque la misma cantaleta de siempre, de siempre, tantas delegadas como gobernadores, como presidentes de la república, es lo mismo, no hay cambio, bueno, de mi parte yo no veo cambio. Para Notivisión, Rosy Dorado.